Pongamos a prueba a todo el Team Carmas ¿A quién prefieres? ¿A YOLO Aventuras o a Pele Kevani? Soy YOLO Soy Team YOLO Aventuras YOLO 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 Aventuras Por YOLO Me voy por YOLO MAU McMAHON O NANDO Yo me voy por mí mismo MAU Por MAU Si me voy por MAU porque me eligió NANDO JUE Karen Bustillos Y Mariana Ávila Por mi hermana Yo por Karen Como ya se me olvidó me voy a ir por acá Por Mariana porque es un amor Tú mi bebiscli Obvio Obvio me voy a ir por la bebiscli Kimberly Loaiza O Carla Bustillos Kimberly Por mi amorcito Carla Por las dos Por mi hermana Kim Suscríbete si tú también eliges a Carla Y dale like si eliges a Kimberly Loaiza